Confío en que hoy será mucho mejor que ayer Veo una luz y la mirada pongo en él Caminaré confiada, sin temer nada Aunque las pruebas me intenten retroceder Confía solo en él, desciende tus alas a volar No habrá tormenta ni alfélicidad Que puedan detener tu vuelo hacia el final